La situación real es que en la época de lluvias, pues inmediatamente aparecen los baches, nuestras señalizaciones malas, nuestros servicios de recolección de basura malo, problemas con alumbrado público etc. Y el municipio se ha convertido, en este caso, en un barril sin fondo, donde piden dinero, piden, 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 y no se refleja en beneficio para la ciudadanía, ni en infraestructura, ni en mejores servicios, vamos, piensan que con el solo hecho de pedir de dinero fuera una varita mágica para resolver, falta ganas de hacer las cosas.